Muerto. Hostia, hay que sacrificar a alguien en CS también. Serium, está sacrificado. Eh… Vaya, por Dios. Ya estaría. Adiós. Buenas noches, adiós. A ver, vamos a ver Sergio Ferra cómo lo tiene puesto por aquí. Bueno, partido duro, chicos. No nos pongamos nerviosos, por favor. No, este partido… A ver, diciéndolo ya totalmente en serio, lo más probable es que este partido se pierda y que el siguiente se gane. El estándar, Ibai, sería un 1-1. 1-1 sería… Vale, pero una cosa… ¿Y si no…? ¿Y si no…? ¿Cómo que si no…? Si es un 0-2 nos complicamos. ¿Y si no qué, Sergio? Vale. Si es un 2-0… Vale, ya os cuento. En mi chat he preguntado si lo estándar es 1-1 y más posibles de 2-0 o de 0-2, si me han dicho de 0-2. Vale, perfecto. Sergio, te voy a decir una cosa. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Dímelo. ¡Ojo! ¡Seamos realistas, pidamos lo imposible! Si ganamos este contra Astralis, no es coña, eh. Me parto la polla. No vuelvo a lo que… O contra Eternal Fire, es que es una locura, eh. Para Eternal… No es el ton francés. Ojalá. No esperaba a ver a Ibai soltando frases de un francés. No, no, ¿qué cojones? Que solo tiene la vida la madre de Mirwin, Charo. Ah, vale, vale. ¿Dónde lo has pasado, Ferra, el overlay? Te lo paso ahora, Black. No te lo paso aún. Ahora te lo paso, que me tengo que meter en WhatsApp. Empezamos, chicos. ¿Qué pipas en el chat, por favor? Pipas, pipas, pipas. No, 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 no. Se tendrá que reiniciar. Se tendrá que reiniciar. No arrancan las hostilidades en la jungla. Bueno, repito, eh. Partido muy jodido, chicos, eh. Calma, eh. Por favor. Objetivo, meter una ronda. A partir de ahí, soñar. Me gusta. Me gusta. Xenium, te voy a hacer un juego. Al loro. Black te lo paso por Discord. ¿A qué nivel pondrías a Spirit comparándolo al LoL en un Mundial? Uf. No sé, un… Un AIG, un equipo fuerte del EPL o algo así, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¡No me jodas! Sí, sí, sí. ¡Es que sabía que iba a pasar esto! Hostia puta, cabrón. ¡Nos van a mear! ¡Nos van a mear! Un R de fe, igual. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Hostia, esa frase me encanta, eh. Sergio, creo que la utilices mucho, tío. Me encanta. Gracias, perra. Ibai, Ibai… ¿Por qué es de un francés? ¿Qué es de la madre de Mirwin? No es de un francés, que es de Charo, coño. Ibai, Ibai, Ibai. ¿Has visto el guión de la presentación del equipo de VCT? El final es increíble. Sí, sí, sí. Jodida locura. Me encanta. Ay… Venga, va, eh. A sufrir, chicos, eh. Me encanta. Esto es como… ¿No? Ser un equipo un poquito… sufridor de primera y de segunda y ir al Bernabéu, eh. Va, venga, va. Somos el mirandés en Copa del Rey. Va. Nos invocamos en Pablo Infante. ¿Cómo te gusta la historia de Pablo Infante, cabrón? Es increíble. Era banquero, eh. Qué grande. Bueno, y es banquero solamente. Qué grande, don Pablo Infante. Qué locura. El conjunto jabato. Va, eh. Oye, las pipas… A mí las pipas me ilusionarían un huevo. Encima con marcador. Esto ya es pro, eh. Pues ojo, ojo. Stack en el punto de B, eh. Esto ya es pro con marcador y todo. Esto es serio, eh. ¡Hostias! Hola, qué bombazo. Bueno, bueno, pero no se ha muerto, ¿no? ¿No? Nos ha quedado 20 de B. En la entrada en el punto de B, rusheando desde CTs, pero parece que van a cabalera. Es buena, porque hay un porcentaje muy alto de rondas de pistolas que van para B. Y stackar B a veces no es malo, eh. Lo de que tenga la DC Shiro me está poniendo de los putos nervios, tío, eh. Sí, sí. Fumayu, sí. ¿Pero quién es bueno de su equipo? Donk, ¿no? Donk es locura. Donk y Shiro. Los populares nivel dios son Donk y Shiro. Pues nada. El Donk tiene 16 años, Ibai. Pero… ¡Bien! ¡Ah, ya, 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 que me vuelvo loco! ¡Black, black, black! ¡Que me vuelvo loco! ¡Que pierdo la cabeza! ¡Hostia! ¿Qué hostia está todo? ¡Está todo, está todo, está todo! ¡Con amor! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Hostia! Y son todos Ibai rusos menos Zontix, que es ucraniano. Bueno, ahí está. Fan del Dinamo de Kiev. Ah, vale. Cuatro rusos y un ucraniano. Donk… Seguimos bailando, ¿no?, un poco. Está con la P2 50… Tiene que plantar, ¿no? Si le negamos el planto, sería godo. Hombre, sería espectacular, la verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 su puta madre! ¿Cómo va, tío? ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Uno para dos, por favor, no me… ¡Mapad! Matad mucho, matad mucho. Está una debida, tío. ¡Mata mucho! ¡Mata mucho! ¡13 segundos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coleo! ¡Hostia puta! ¿Cómo mata ese, tú? Renato González, que saca el cuazo acá en la primera. Oye, Renato González 4-0, eh. ¡Seamos realistas, Sergio! ¡Seamos realistas! ¡Pidamos la locura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bien, Renato. 4-0, hay que meter esta, por Dios santo. ¿Van a forzar o no? No hacen nada, ¿no? No, porque al no haber plantado a Ibai no tienen economía. Bien, bien. Lo único la diga es el de Donk. Hostia, han matado mucho ellos, tío, en el 2 pa 5. ¡Arby! La dupla. ¡Arby, pita al final, por favor! ¡Árbitro, que esto se acabe ya! ¡Joder! Creo que el gambleo de Spirit de empezar de terror iba por ganar pipas. Habiéndolas perdió, se les trunca un poco el plan, honestamente. Qué bien, Pedro. Ay, Pedro, no me digas esto, que me volvo lo que sé, tío. ¡Que me digas esto, que me he hecho un poquito con el loco de la cabeza! Con una TechNine, ¿sabes? Pero yo creo que partieron de esa base, ¿eh? 1-0, GG, se acabó. 13-0, HLTV confirmed. GG next. Bueno, por lo menos no es 13-0, ¿eh? Bien, mola. Ayer siempre he programado cuando no tocaba, ¿eh? ¡Hala! Cuidado con la Vigel. No, pero eso lo ha pusiado, se lo ha pusiado, eh. ¿La ha visto? A ver, es una Glock, por favor. Es una Glock, por favor. ¡Crenjas! ¡Vamooos! No pueden hacer nada, eh. No van a plantar, eh. No suman nada, eh. Bueno, cuidado. Estamos comiendo medio… ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! 5-0, flawless, flawless, flawless de locura. Con replays y todo. ¡Olo, olo, olo, olo! Rafa es increíble, Rafa es increíble. Esto es otro rollo, Pedro. Esto es otro rollo, chaval. ¡Madre mía! ¡Volamos! Bueno, ahora empieza lo duro, eh, chicos. A partir de aquí igual nos sumamos más. Va, vamos. ¡Calla, Ibai, tío! ¡Ibai, tío, Ibai! Seamos realistas, ya lo he dicho. Seamos realistas, pidamos la locura. Va, vamos. Muy buena flash ha habilitado a David, la verdad. Si ganamos esta Black es para ilusionarse de verdad, eh. Ojo. Si ganamos esta se le pone muy en contra porque tenemos mucho banco económico, tío. Con MP9, si matamos ahora, sería algo. Y lo que se dice siempre, Pedro, que al final es zumbó uno y que como meta las dos rondas de pipas, tío, ya empieza la ilusión. Sí, sí. Totalmente. Eso sí, es nada favorable, eh, este. Hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay que sacar mínimo siete, siete u ocho. Pero bueno, para el tema mental y tal, Pedro, empezar bien el partido siempre ayuda, tú. Hombre, claro, claro. Por eso te digo que lo que Spirit yo creo que ha jugado, lo de pillar el terro, por quitarse la parte mala primero, ganar pistolas, tal… Y eso, obviamente, a nosotros ahora mismo nos pone muy por delante. Y sobre todo eso, el mental, ahora mismo estamos volando. O sea, empezar ganando a Spirit 2-0, que es un equipo que nos ha ganado 3-0 hace no mucho, eh. No jodas, ¿sí? Claro, claro, sí. Empezar ganando 2-0 a estos tíos ya te da alas, yo creo. Hostia. Y si metemos esta ya… ¡Comen por cueva! ¡Hostias! El cabrín de 16 años con la primera. Pues… nada. ¿Cómo va, Long? Vaya pepazo, tú. A lo mejor no se espera nada bien, aquí, cuidado. Pues toma. Bueno, bueno, bueno. Bien, ya… Pues ahora a quitar armas y a rezar. Yo ya no iría, la verdad. Pues estamos yendo. Ni siquiera… Es que mira dónde está Dodo, está comiendo anima. ¡Aaah! ¡Dios santo! Triple de donk. Triple de donk. Este tío va a guardar. Donk es un problema gordo, eh. Donk es un problema gordo. Y va para adelante. ¡Uf! Bien, Adam. Bien, Adam. Y ha respetado AK, además, Adam. Hay que sentarlo. Es que este duelo de Adam no es solo conservar el arma. Es decir, Adam, tranquilito, que también jugamos, ¿vale? Ya, ya. Joder, cómo mata este tío. ¡Uf! ¡Qué perezo, loco! Es un animal. Pero bueno, oye, ni tan mal, ¿no? Reservas dos armas, matas a dos… Podría haber sido peor. ¿A dónde vas? No busques nada, tío. Qué pesado. Es una ronda en la que ellos tenían ventaja. Porque iban con AK y nosotros teníamos mucha MP9, mucha SMG. O sea, qué bueno. Yo estoy pensando que, por economía… Por lo que tiene este Dodo, en teoría… La primera ronda que pierdes son 1.400, ¿verdad? Sí. Vale, pues hasta Dodo le va a dar para comprarle a Adam y Adam le va a poder dropear a WP. Un programa full 100 %. Sí, sí, pero la WP te da, ¿no? No, no hay WP. No, son 4.750. Ay, es verdad, que son 50 en el CS, es verdad. Fuck, mierda. La verdad que el gamertag de KOI es bonito, hay que ponerlo en la leque, chicos. Mola, eh. Es que el de KOI… El de KOI mola, eh. Mira, KOI MOPOZ, mola. Por 50 créditos no ha habido WP, es verdad. Claro que aquí son 4, 750. Hostia, qué jodida, qué jodida. Bueno, pero igual buen buy, tío. O sea, nada mal, tío. Se te lleva a cuatro rifles, un MP9, que hasta Dodo puede hacer daño y generar economía. Y va streameando CS. Joder, la semana pasadísima, 18 horas, tú. Mírate los vídeos. ¡Bien, Adam! Importante tener control de medio, eh. Muy importante. Es lo que te iba a decir, Pedro. Pero de las cuatro rondas, ha habido dos mínimo que hemos tenido control del medio desde el inicio. Y lo sigue peleando ya. Hasta ahora se va para atrás, esto es lógico. O sea, lo ganas al principio, lo vas cediendo poco a poco. Y que empiece el terror desde la casilla de salida. Ahora mismo estamos bien. Estamos bien, ¿no? 5 pa 4 y reset, ¿no, Pedro? Por así decirlo. Está bien, ¿no? Totalmente bien. Exacto. Exactamente eso, Ibai. Esta ronda ha empezado de la mejor manera posible. Ganas medio, sacas una kill… Y muere Donk, eh. Y jugar desde atrás. Y muere Donk, correcto. Que esta kill vale doble. ¿Quién es mejor, Ferratonk o ADC Shiro? No, Donk. A ver… Donk, ¿no? No lo sé. A ver, en teoría… Por trayectoria, Shiro… Claro, por trayectoria, Shiro. Pero por Five Power, Donk, ¿no? Por así decirlo. Donk a día de hoy es top 3 mundial. O sea, ¿este pavo es top 3 mundial de jugadores de content? Yo creo que sí, mecánicamente sí. Me cago en toda mi putísima madre. Oye, ¿pero contra qué mierda estamos jugando, cabrón? Contra Jesucristo. Es el niño maravilla, Ibai. Es la futura promesa de Fonter. Este vale una pasta, ¿no, Black? Por así decirlo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes quién es Monesi, no? Sí. El chico que fichó… Pues este es el siguiente. Vale. Este es el que le sigue. Para mí son Shibu, Monesi y Shiro los tres que van… O sea, Shibu, Monesi y Donk los tres que van a dominar esos dos. Y Mopov. Y está Dodo. ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Uy, buena doble! Encima ha dejado bajo de vida al ucraniano. Vale. Y tienen que plantar, ¿no? ¿Les da tiempo? Sí, tiene 17 segundos. Sí, pero esa incendiaria es muy buena, efectivamente. Diez segundos. Van a llegar muy justos, eh. Van a llegar muy justos, eh. Mira, la BG llega por me y he dado toda la vuelta. Bien. Sigue pegando, sigue pegando. A una bala. A una bala al otro, en el side. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Rondón de Imanual, eh. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Rondón, eh. Salomón Rondón de histórico, eh. Estadodo tiene dinero para WP esta ronda, si quiere, eh. Qué bonita esa asca, tío. Tres takas y una WP, si quiere Estadodo, eh. Me ilusiona mucho la compra. Sí, sí, sí. Vale, vale, va, va. Y plantando Ferran el último segundo, eh. Spirit, a la desesperada, eh. Cuidado con Siro, que tiene… Sí, tiene WP. Lo hemos comentado muchas veces, Ibai, que los equipos del CIS suelen atacar bastante lentos. Les suele gustar acabar las rondas cuando faltan menos de 30 segundos. Ah, y pierde la ronda y tiene Franco Terador. Vale, venga, va, mola. A ver, tienen una Glock y tienen una TechNine, eh. Ya, y esto también, eh. Black, mira esto, eh. Esto se lo han jugado a sacos, eh. Cuidado con este. Me cago en la puta que me parió. Hostia, cuidado de ahí, eh. Que da miedo ver ahí a través de las paredes, tío. Quita, quítame esta cámara, Rafa, por Dios santo. Están super jugando con una TechNine y Magis con una McTen. Sí. Raruna la compra, ¿no? O sea, confían. Lo que pasa es que los buenos van bien armados. Claro, claro. Exacto, exacto. Es que cuidado, eh. Cuidado. No tiene info, ¿no? Ay, no. Le está metido a la mirilla, ¿no? No, 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 no cruces. Está el Frontex mirándoles atrás. No, no, no. Obviamente no va a pushear defendiendo, ¿no? No vas a pushear nada, ¿no? Sí. Lo hemos hecho mucho, eh. ¡Uh! ¡Balao! ¡Qué buena! ¡Hostia! ¡Mopolín! Hay que defender Cueva, hay que defender Cueva. Está bien, está bien, la incendiaria. Muy bien jugado, eh. Va, eh. Va, tíos, eh. Va, 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 coño. ¡Qué buena flash! ¡No me jodas, no me jodas el refrag! No me jodas, no me jodas. Buen spot. No, una bala. La piña. Buena piña, buena piña. ¡Uy! ¡Toma! ¡No! ¡No me jodas! ¡Pero la ha dado! Está una bala el Magisk. No me jodas. ¡Hostia, qué desgraciado! ¡Qué desgracia, tío! En ti, en ti, tío. ¡Qué puta desgracia, tío! ¿Cómo no se ha muerto el de Cheetah? La verdad, una bala a través de la pared, ¿no? ¿No? ¿O qué? Ya no, pero la piña esa… Joder, macho, tío. La piña le ha dado legshot a otro… Y esta Dodo tiene doble eco, tú. Qué dramón. Bueno, time out desde longe. Hay que forzar, sí. Qué mala suerte, tíos. Qué mala suerte, tíos. Y lo que juega Chiro también, eh. El problema ha sido la refrag en el túnel, que se han llevado los dos, ¿no? Qué lástima, tío. Sí. No, y que la flash, que parecía muy buena Cheetah, no ha cegado al primero. Creo que ha sido Magix quien ha hecho la primera kill. Ay… Detalles, tíos. Es una pena. No sé, de todas formas, no sé hasta qué punto era necesario jugar agro en Cheetah después de tener otra vez el 5-4. Igual había que haberles dejado que entraran ellos por ahí, que al final es un poco pasillito ahí… No sé, bueno… A todo lo pasado, todos somos manolete, ¿no? A todo pasado, todos somos manolete, ¿no? Literalmente mi padre en Nochebuena. No sé. Ay… Vamos, va. Eh, ¿qué te iba a decir, Pedro? Chopper y Magix, ¿cuánto llevan en Spirit? Porque yo me acuerdo cuando veía a CS en 2019-2020 4 años, a lo mejor, sí. Eso es una fumada. Sí, sí. Y Magix empezó muy, muy joven, eh. Magix llegó aquí también con 16 añitos o por ahí. Madre del amor hermoso el pusheo… ¿Por qué? Ya. Es mejor, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, bueno! Bueno, sí, lo he matao, lo he matao, vale. Cuatro para cuatro. Madre de Dios. Hostia, el Shiro no perdona una, él antes cegado, ahora a través de los humos. No, no, el Shiro está en la zona y eso me da mucho miedo, eh. Eso me da mucho, mucho miedo. Porque pensaba que era el que podía llegar un poco… Toma. ¡Toma! He estado dos, saca una si puedes. No, ni de coña. Imposible. ¡Ay, ay, ay, ay! Qué lástima. Muy bien, Mopo, tío. Cuidado con Shiro. ¡Mopo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, David! ¡Qué cojones! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hostia, Mopo ha sido muy bueno, tío. Mopo's is god. ¡Joder! Es la puta Mopo's is god. ¡Dios! Vaya pushada al cóctel Molotov la ha metido, ¿no? Ya ves. Ah, venga. El del cóctel Molotov ha sido… Ha sido de VG. No, no, claro. Sí, sí, pero Diego, que lo ha pushado y se lo ha pelado. Lo ha hecho muy bien, pero la que ha preparado Mopo's es main de A ha sido un escándalo. ¿Otro timeout nuestro? Igual para bajar pulsaciones también. Para relajar, eh, ya, ya. Sí, sí. Que a ti, Mopo comentaba… Esta ronda es muy importante. Yo creo que primero hay que leer la economía al rival. No sabemos si Spirit tiene compra, que realmente no la tiene. Y hay que anotarla, o sea… Oye, es que estamos haciendo buen mapa, Pedro, eh. Ojo, eh. Muy buen mapa. Ojo, eh. Pero Pedro, ¿van a forzar ellos, parece o qué? Que sí, porque tienen también… O sea, Chopra está en 1.004, ¿no? Claro, claro. Igual tienen que hacer doble eco. No, estaba en 1.009, pero… Es Hirohaka solo, es Hirohaka. Tiene sentido también, eh. Tiene sentido. Hostia, pues Hirohaka de Aceshiro. Super muy sacrificado hoy, eh. Mirad además las kills de nuestro equipo, tío. Muy repartidos todos, eh. Muy bien, eh. Muy enchufados todos. Antes de ser Movistar Koi, cuando eran Raiders, también… O sea, los partidos que se ganaban normalmente no eran por heroicidades. Siempre que un tío se vaya de madre, pues te ayuda, ¿no? Pero normalmente es un equipo que es equipo. O sea, que tienen que matar todos para que el partido vaya bien. O sea, que es un buen síntoma también ese. Yo, yo. Cuidado con Hirohaka, Hirohaka. Sí, no. Bueno, de momento se ha comido una piña que ya le deja un poquito más asequible. Cuidadoo, cuidadoo. Estadodo lo sabe. ¡Toma! ¡Hasta más por culo! ¡A toma! La Aka se la ha quedado, ¿no? Hay que hablar para Donky y para Zontix. Cuidado. Vale. Buen inicio de mapa de Estadodo. Era muy importante que estos días yo creo que ha sido el jugador más flojete del equipo. Muy bien Estadodo este inicio de mapa. Tremendo contra los grandes. Ahí está. Es verdad que ha matado cuatro con la pipa, pero está enchufao. Bueno, cinco pa' cuatro, tú. Que ataquen. Sabemos que son lentos, esta gente. Sí, sí. Se lo van a tomar con mucha calma. Van a esperar a que Movistar Koi gaste la utilidad y… Aquí… ¡Toma! ¿Por qué se ha sucedido así? No lo sé. No lo sé, pero gracias. ¡Bien! ¡Flawless! Muy bien. No perdemos ninguna, tío. ¿Cogemos a Aka? ¡Flawless! ¡Flawless! Perfecto. Una cosa que… Normalmente decíamos mucho con Galder y hay que decir ahora con Delonge. Vaya dos pausas que ha metido el coach, eh. Sí. Útiles. Vaya dos pedazos de pausas en la forzada y para asegurarnos esta ronda limpia, eh. Muy bien, Delonge también, eh. Van a jugar esta ronda ellos con cuatro galils. Económicamente estamos muy bien, ¿no? ¿Entiendes, Ferna? Sí o no. Bueno, a ver… Sí, sí, sí. Lo está para un bye más. Y ese es muy bueno. Buen salto de Adam. La agresiva en medio. ¡Bueno! Muy bien, Adam. ¡Qué bien, hostia! Están jugando increíble. Me mola mucho, Pedro, que somos un equipo que, contra los grandes, en este caso contra Spirit, estamos proponiendo… ¡Papá, David! Se está jugando a nuestro ritmo, que eso mola, tío. Total, dominamos el partido y estamos haciendo, como dice Sergio, lo que queremos. O sea, proponiendo, jugando agresivos en cierta zona del mapa, controlando… Para nada estamos achantados atrás, estamos jugando con dos cojones. Está haciendo un partidazo. Pusheando desde la defensa, eh, Pedro. Me mola, eh. Sí, 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 sí. Pues han querido piquear… ¡La vista, la vista, la vista, la vista! ¡No me toques los cojones! Está uno, está uno. Somos humanos, chicos. Vaya huifeada histórica, tú a 10 de vida. Histórica no ha sido, Ibai, que estamos 4 para 3, cabrón. Tranquilo, no se gana, joder. Me cago a la puta. David, que es al 31, eh. Chopera, 61, Magisca, 10. Estamos bien, estamos bien. Tampoco tienen mucha utilidad para entrar ellos. Tenemos dos en cada lado. Sí. El humo que cae en la entrada… Lo van a saltar. Se va a saltar, pero vamos. Bueno, pero si no hay una flash, Chopper se suicida otra vez, eh. Guau, pues no lo sé. Esto da miedo, esto da miedo. Esto da miedo, sí. Claro. A una bala. Están dos a una bala. Dos a una puta bala, tío. Ay, la flash ha sido mala. Por favor, a Siro. ¡Bien! ¡A una bala a los dos! No, 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 no. Tenemos una piña o algo, tenemos un mole, una incendiaria. Utilidad poquita, una flash, ahí va. Hostia están a diez y a catorce, tío. Derecha. No salgas con esto, no me jodas. No salgas con esto. Igual que salga a mi poca el pecho. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué ha saltado la ronda a tres, dos! ¿Cómo? What the fuck? Eh… ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto para atrás? ¿Hemos vuelto atrás en el tiempo? No me jodas. Pero vivimos una simulación y estábamos viendo otro partido, ¿no? ¿Eh? Pero… No… Esta… Sí, 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 esta es la forzada. Es la que hemos metido, que se ha pusheo… No creo que lo que haya pasado de que íbamos al mismo ritmo y ahora nos han metido el delay. Eh… Hostia, hostia. Hostia, pues… Tiene sentido, Black, eh. Tiene sentido, eh. Tiene sentido que a lo mejor en la retransmisión los jugadores podían estar… ¡Hostia, mierda! ¡Le tendría que haber pasado a Mopoz por donde iba Spirit, mierda! Bueno, bueno. Ni tan mal, eh. También te digo que con lo agresivo que estábamos jugando y el control de mapa que había, nadie puede decir que estuviéramos… ¿Habrán ganado la ronda, Pedro? ¿Habrán ganado la ronda? Yo espero que sí, Ibai. Estaban los dos con la bala, tío. Me dicen que sí, me dicen que sí, me dicen que sí. Sí, sí, sí. Que no se sabe, no se sabe, pero no lo digáis, no lo digáis, no lo digáis, no lo digáis. Pero yo… Tranquilo, Sergio, tranquilo, Sergio, coño. Tranquilo, Sergio, que está todo bien, coño. Bueno, pues me gusta que hayamos vuelto atrás del tiempo, así tenemos opción de volver a revivir estos rondones que está haciendo Movistar Koi. Tío, no lo digáis, va, joder. ¡Cida ese champán! Yo pongo el modo subs, me la pela. Bueno… Sí, sí, yo no quiero spoilers, tío. No hay spoilers modo subs. Listo. Sí, spoilers, chavales. Sí, spoilers. Bueno, pues en modo emoticonos, Sergio. Con modo emoticonos no hay spoilers. No, pero los chavales de mi canal no la lían. 52. Van 52. 52. 15-2. Una cosa también que me gusta mucho es que estamos jugando agresivo de cojones, eh. O sea… Yo creo que esta ronda la ganamos, ¿no, Black? Hola. Eh… Me da… Tengo buenas sensaciones. Vale. Creo que esta Dodo va a matar a Shiro, eh, que le tiene pillado el pixel en el busto. A ver… ¡Volena! ¡Vamooos! Joder, Sergio. Y esta lectura a Ferran, pero… Pero Ferran, lo tuyo. Que sí, que soy histórico. Yo creo que esta Dodo va a volver a matar, eh. Me da la sensación de que esta Dodo va a volver a matar, eh. Y va a ser otro headshot, te diría yo, eh. Sí, a un tío que va a pushear sin ningún tipo de sentido y Pedro va a decir ¿por qué se ha suicidado? Sí, es que… O sea, lo normal en una ronda como esta es que el que lleva el arma vaya detrás de uno o dos compañeros que le vayan abriendo espacio y le den la info y que él pueda tradear. Lo mata hasta Dodo. Lo mata hasta Dodo. ¡Toma! Muy buena bala, eh. Qué bien, Mopo. Importante la Flawless, eh. ¡Flawless, Mopo! ¡Vale! Qué bien. Hay que meter esto. Time out, time out ahora, eh. Time out ahora, eh. No, no, aquí ya no había. Ah, no, ya había sido… Perdón, perdón, no había sido antes, perdón. Deja alguno para el terror, que si no, luego se atasca el ataque y estamos jodidos. Esta es muy importante, Pedro. Esta es muy importante, el 6-2, eh. Sí, estas claves. Muy importante esta, eh. Porque además ellos van jodidos económicamente. ¿Podéis leer un momento Discord? Sí. Hostia, qué miedo da esa frase, eh. Yo no veo nada. Ah, vale. Vale. Yo no veo nada. Creo que estoy… Ya, pues es una liada, Black. No lo sé. No sé… ¿Qué significa eso que has puesto, Black? Que básicamente… A ver, lo digo. No sé. Yo no lo diría. No, no lo digas, no lo digas. Me dicen por el chat que dile al espectador, o sea, a Rafa, que si reinicia el CSTV se arregla el delay. Ok. ¿Ah, sí? Vale. ¿O qué? Ahora ya que lo dejen. Ahora ya nada. Ya, bueno, para aquí. Sí, se veis. Bueno, esta ronda es importante. 5-3. Ahí está. Bueno, chicos… Eh… Vale, lo voy a contar yo. Koi Just es realmente Black el Españolito. Le han pillado. Black está jugando en su cuenta. Eh… Va a haber remake. ¿Vale? Black estaba hablando con nosotros… Cuidado, cuidado. Cuidado aquí, eh. Cuidado esta ronda, que se complica. Sí, 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 eh. Y vale doble, eh. Es ronda bisagra, eh. Cuidado. Esta es la que nos hemos quedado en 2-3 con los de Spirit 1 de vida, ¿verdad? Es esta, es esta, es esta. Es esta. Ronda bisagrón, eh. De las grandes. No, no. No metéis con la mierda de ronda bisagra, tío. Os ponéis muy nerviosos con la puta mierda de ronda bisagra. Perdón, perdón. Errán, no se puede decir nada, eh. Ronda bisagra. Mierda. Hostia. A 1 de vida, Dramón. A ver, aquí nos hemos quedado. Aquí nos hemos quedado. No, no, ahora saca la kill Adams y aquí nos hemos quedado. Aquí nos hemos quedado. No, no, se cambiaron el arma y tiró la flash a Adam con la AWP. Ah, es verdad. Y luego ya no entraron. Aquí, aquí nos hemos quedado. No, no, porque ahora cae la incendiaria y tú decías Ibai ahora. Pero ¿qué hace? No va a entrar apuntando. Mira, ahora, aquí… Aquí nos hemos quedado. Aquí, ahora sí, aquí. Nos saques la buena buena, que está en la 10 de vida. ¡Toma! ¡Aaah! Lo, 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 lo… ¡Estás muerto, chaval! Estás muerto, chaval. Estás muerto, chaval. Habría que quitar la bomba. Sí, en un momento de ahora alguien tiene que tocar la C4, sí. Gracias. Vale, la quitamos del tirón. Mmm… ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Pues si nos llegamos a ver en directo, se me mete el culo para adentro. ¡Me cago en la puta! ¡Hostias! ¡Salió cara la broma, tú! ¡Hostia, me cago en la madre de Doctor Strange! También te digo, Pedro, vamos 6-2 contra Spirit. Que sí, que es el mando bueno. Leer Discord un momento rápido. Me parece una locura. Yo diría que sí. No, 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 ¿cómo? Eh… F5. Yo diría que sí. Venga, va, pues F5, va. A ver dónde estamos. Dale, Rafa. Dale, Rafa. A ver cómo estamos, Rafa. A ver cómo estamos, Rafa. Cuidado. Se viene. Se había bugueado la GOATV y ahora, chicos, vamos a ir otra vez dos rondas por delante. Por lo tanto, nos vamos a perder dos rondas. ¿Cómo iremos? Ocho, dos, seis, cuatro… Pero ahora, Sergio, vamos al directo. Ahora vamos al directo. ¡Vale! ¡No! ¡Pero Rafa, no! Pensaba que era 7-2. Pensaba que era 7-2. Espera, espera, que todavía… Tranquilo. Tranquilo. Por favor, Ricardo, por favor. Doctor Strange, haz tu magia. Por favor, por favor. ¡Eh! 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 Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa, locura. Vamos, Rafa, locura. Que no tenga sentido, Rafita. No, ni nada. Hostia, si vamos 8-2, cuidado que gritaré mucho, ¿eh? Hombre, es que… Es que cuidado, eh, que por mucho que sea bando bueno, Sergio… A ver, sí. No, es que sea bando bueno, ya, ya. Hostia. Hay que meter… Me gustaría mínimo ocho. Yo el 7-3 aún así lo firmo, ¿eh? 7-3 está bien, sí. Porque tendríamos bye. Hombre, pero eran más que 7-3, ¿no? O sea, más de dos rondas han jugado, ¿no? Me dicen que ha ganado Koi 3-3. ¿Qué? ¿Una polla? ¿Te imaginas? La foto, Black. Es que yo me lo estaba creyendo, cabrón. Sí. Hostia, el macho. Rafa. Trata de arrancarlo, Rafita. Madre de mía. Dale, Rafa, dale ya. Dale, Rafa, dale ya. Dale, Rafa, dale ya. Dale, Rafa, dale ya. Claro, no jugamos hasta las 6, por cierto. Hostias, acabo de verlo. Acabo de verlo. Vuelve otra vez al mismo sitio. Sí. Pues dice que nos hemos quedado sin partido por meter el F5. Pues acabo de pincharle la señal a un guiri que está dando nuestro partido. Los lo paso por Discord. Mala pelada. Pues vamos a ver ese partido. ¡Vamos 8-3! ¡Una polla! ¡Qué cojones! ¡Vamos 8-3! ¡Qué cojones! Vale, pues hay que ver este directo. Robamos contenido. Sí, sí, sí. Robada de contenido de manual. Atracada mano armada. Atracada mano armada, chavales. Atracada mano armada. ¡Qué locura! ¡Pero qué locura es esto, Sergio! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Nove tres, cuidao que no! ¡Qué no me lo quiero! ¡Qué no, qué no, qué no, qué no! ¡Es una locura! ¡Qué no, qué no, qué no, qué no, qué no! Oye, Pedro, ¿esto es real lo que está pasando? Por mucho que está el mando bueno. Pipas, por favor. A tres de vida. A tres de vida está Chopper. A tres de vida. ¡8-3 que es 9-3! ¡Oh! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Pero qué mierda es esta, loco! ¡Va esta Dodo! ¡Pero qué mierda es esta, loco! ¡Qué haces esta Dodo, eh! Chavales, pipas medio mapa, por favor. Que hay pipas en el chat, eh. ¡Oye, pipas, oye, pipas! ¡Por favor, qué mierda es esta, loco! ¡Oye, pipas, por favor! No, es que es el mando bueno, ya. Me sudo a la polla. Van 9-3, coño. No me jodas. Hostia, pero ¿qué es esto, loco? No lo sé, pero mucha logura. No, no, te lo pregunto en serio, Pedro. ¿Esto te parece normal por mucho que fuera el mando bueno? Para nada. No, no, no. O sea, es un muy buen… A ver, estábamos jugando muy bien, eh. Pipas, por favor, Dios santo, eh. Yo ya os lo he dicho, que creo que Spirit había gambleado a meter pipas de terra, amigo, te has topado con un muro. A ver, el partido del bando terro es muy jodido, eh. Ya, ya, ya. Ya, pero bueno, son cuatro rondas, y si son las pipas son tres. ¡Agresiva de Dios, de en medio! Si metemos pipas… ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Ah, que lo estás viendo! Quiero meter la… ¡Puy esticao! Vamos a acabar en B, en el 4 para 5. Mierda, tío. Ellos lo le envíen, porque van a enviar a tres hombres a B. Sí. A ver, el plant ahora es importante, aunque sea perder la ronda, pero el plant que nos permita forzarlo. Bien, Jazz. Tienen para el rating los flashes y el de Fiusk y el de Chopper. Primera flash. La segunda. ¡Mierda! Vale. El post-clan está bien, estamos bien colocados. ¡No! ¡No! ¡Otra de Shiro! Nada, de los animalitos. Está enfoteado. Vale. Tenemos el plant y Mopo con la película. Sí, sí. O sea, tal y como estaba la ronda en 4 para 5, sacar el plant era la clave. Luego ya… A mí me parecía que el post-clan era bueno, pero… Pues… Se nos complica, eh. Esta es clave. O sea, esta es… Si no metemos la fuerza, estamos un poquito… Erra, ¿qué es esa ronda? ¿Te gusta decirlo? Ronda de partido. No, no he partido, no he partido. Pues casi. Hostia, si perdemos esta… Si perdemos esta, no hay manera de atacar de ninguna manera, tío. No, 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 no. Qué va, qué va. O sea… Es complicado, pero se puede. Tenemos esta, sí que es casi ronda de partido, porque luego ellos tendrían que forzar también. Podríamos llegar hasta 11, incluso 12. Doble Galil, doble McTen y la Teknaen. Mierda. O sea, que va a ser chungo. Tiene una… Tiene un scout el loco de Shiro, ¿eh? Scout, dos silenciadas y dos MP9s para el conjunto ruso. Me gusta mucho más cuando vi el partido con Rafael. Chopper la primera. Aquí estoy más perdido. Chopper la segunda. Estoy más perdido aquí. Esto es una mierda. Este chaval… Y se la pela, tío. El autodirector. Y se la pela, ¿eh? Pero es importante que la gente vea el juego. Joder. Qué duro va a ser el ataque, pero… Sí, ahora va a ser muy duro, eh. Perdiendo pipas. Las pipas eran clave, tío. Va a ser un mejor. Sí, totalmente. Las pipas eran medio guapas. A ver, estamos yendo donde hay dos. Cuidao, a ver si podemos entrar. Nos quedan un par de pausitas. A ver si el maestro de Longhes inventa algo. Es verdad, si yo no hay dire, no falta el modo subs. Pero vaya que… Va a ser muy difícil porque además es un equipo que defiende muy bien, eh. O sea, de FET esta gente funciona. Por cierto, estaba pensando que lo juguemos hasta las seis, ¿no? Sí. Puede ser que sea el de las seis o el de las siete, Ibai. Me parece. ¿Es las seis seguro? Claro, porque todos juegan a las cinco. Claro, porque si no, imagínate. Si no, los de las cinco jugarían dos seguidos. Hostia. Ah, bueno, claro. Muy bien, tío. Uf. Voy a la ronda que se están marcando los ruskis. Hacen bien, tío. Aquí no se entra ni de coña. Bien, Jazz. Y hasta una bala. Hacen algo de daño económico para que hacer, si no… De hecho, no sé si iría a guardar, porque se los puede liar. Ya. Como nos casen… Ya. Y doble, Zontix. Ya, o sea, mira. Vale. Y han sobrevivido cuatro, ya van a generar banco… Y en esta van a hacer más todavía, porque nosotros no podemos… Mira cómo se mueve. Si llegamos a ganar las pipas, tío, era una puta cosa de locos. Sí, porque yo creo que hubiera sido ya no solo por el marcador, sino anímicamente el golpe de… Dobles dígitos, tío. Sí. Y que ellos lo sabían, que con un 11-3, buena suerte, ¿sabes? Pero claro. Bueno, esto va a ser 9-6 y a guerrear. A guerrear. Sí, 9-6 y la… Cuatro granadas, eh. Tienen algo… Tienen algo preparado. Cuidado. Cuidado, eh. Va a ser clave, porque si no anotamos o plantamos o hacemos daño, se nos va, eh. Cago a la puta que me parís. Pues ya ha costado todas las granadas. Dogs having a wriggle on the crosshair there, as to say, how on earth would I not hit that headshot? That's not like me. Aquí, como mucho de objetivo, sería… Era por si mataban a Ciro, ¿no? Con las granadas. Plantar… Bueno, mira, David. Vamos a botear algo, eh. Bueno, David ha rascado algo. Sí. No, no, no. Y Mopoja, está espoteadísimo. ¿Qué da, Adam? Con la Pitu 50. O sea, Adam. Pero esto es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, la siguiente es clave. Sí, sí. La siguiente es muy, muy, muy importante. Ahora cada rondo del buy… Ellos ya tienen un dineral. Y anímicamente van como motos. Están remontando, claro. Necesitamos decir aquí estamos y vamos a jugar de terro. O sea, que… Ya, hay que meter de terro algo. De hecho, yo no sé hasta qué punto debería pedir una pausa del onge. Quizá la está guardando, porque es nuestro primer full buy del terro. Vamos a ir un poco con lo estándar, con lo que tenemos planeado de base. Y luego ya si no funciona, a lo mejor del onge sí que tiene que pedir una pausa. Tengo full utilidad. O sea, va. Este chaval será pena, eh. Como he hecho de menos a Rafa, tío. Yo le he muteao. Toma de medio. Ay, 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 ay. Hostias. Hostias, hostias. Hostias. Muerto. Ha sacado la primera donk. Sí, no hay refrajes. Voy a poner un poco de sonido, chicos, para escuchar el juego. Como juegan estas, ¿eh? Muy bien, Adam. Importante esta kill. Buena, buen molly. ¡Qué bien! ¡Aaah! Hostia. Le tiran otro molly, se reposiciona. ¡Bien! 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 Dos para dos. Dos para dos. Queda un minuto, queda un minuto, vamos a frisear, vamos a frisear. Uno tocado, eh. Uno a 66, eh. Y Adam también ha sacado una bala. Joder. Cao a la puta. Cinco de vida, Adam. Se va a Mopoz solo con la C4. Y va a dejar a Adam dando la puñalada, para cuando Mopoz llegue a ver… Claro. Buah, pero esto me parece una barbaridad. Es muy risky, es una gambleada. Pero estando a Adam tan tocado, es a lo que te supones. Claro, pero Adam ya debería estar puseando ahora. Buah, pero le van a matar. No te iba a decir, digo… Claro. Pues ahora, Mopoz… ¿Eh? ¿Eh? Vale. Hostia, qué rara va la Klingfield hoy, tío. Vamos, Mopoz. Vamos, Mopoz. ¿Te imaginas? Es imposible, ¿no? Vamos, Capi. No creo, ¿no? Es imposible, es imposible. No digáis, imposible, no digáis, imposible. ¡Que lo estoy contramufando, coño! Es imposible. Fá fatal, pero hemos vuelto. Vale. ¡Ah! Qué putada, eh. O sea, vamos a nuestra señal. Se plantó, que no es poco. Se para mucho. Se para mucho. Se plantó, que no es poco. Seguimos aquí. Prueba ese siguiente partido, Rafa. Bueno, o igual termina de ir bien al final. ¡Qué putada, eh, Pedro esta! ¡Qué putada, eh! Hombre, si se hace Mopoz este uno parado… No, y sobre todo que a dama cinco de vida no. Se podría haber utilizado mejor, ¿no? El timing ha sido horrible. Ya, qué lástima. ¡Ah! Porque yo creo que tampoco te esperas a los dos pibes ahí en medio, ¿sabes? Ya. Lo lógico ahí sería, o que estén los dos jugando juntos en una bomba, o que estén uno y uno. Pero los dos en medio… Ya. Ya, 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 ya. Total, total. Me cago en la puta. Han decidido limpiar medio y Donut, que no es una mala decisión, pero quizá es un poco más atípica, teniendo en cuenta que lo último que has visto estaba todo centrado en la bomba de A. Plantar da mucha pasta, tío. Qué locura, eh. 800 creo que eran, ¿no? Y Donut, cuantas más rondas seguidas lleves, hasta un máximo de cuatro… Ya funciona, dice Nefsi, pero, gente, creo que va mal, ¿eh? Creo que va mal, ¿no? El Vmix. Sí, y que también estaba diciendo el caster inglés este que la… La GoTV per se va mal. O sea, que son problemas también del propio servidor. Mira, este también… Es Bow 1, chicos, y si perdemos, jugamos contra el que haya perdido en el formato suizo un Bow 1. No sé quién es el rival. Sí, es… Depende de los cruces y de quién gane y tal, por Seedin, el que nos toque. Qué mal va, ¿eh? A este tío también se le para. O Xander Flash, los polacos. A lo mejor nos enfrentamos, Ibai, al que nos metió 13-0 en nuke. Joder. Pero… Hoy es otro rollo, eh. Sí, hoy es otro rollo completamente. No me jodas, no me jodas. No me jodas. El don dispara como un animal. Es que es un enfermo, tío. Es un enfermo. Es un cunco enfermo de mierda, tío. Dispara dos, venga, va. Sí, es verdad. No, no. Nada, ¿no? David. La BG hace una… Se vuelve a caer, tío. Hostia. Se ha muerto, ¿no? Se ha muerto. Y el de la bomba va por el otro, que está anclado… Ha muerto también, 8-0. Sí, sí, sí. Es un poco loco que en un torneo que te da la posibilidad de ir a una LAN, tan importante como es la antesala del mayor, vayan caídas las OTVs. Es una barbaridad. Es más importante del año. Es un poco barbaridad que pase esto. ¿Qué opinión tienes al respecto, Sergio? Eh… Vergüenza. Vergüenza, vergüenza. A ver, sí. O sea, a nivel de organización y temporada está siendo un poquito bochornoso, pero bueno. Cositas, cositas. Se paró. Se paró. Qué difícil está siendo esta segunda mitad. De hecho, recordemos que se ha ido con 17 kills al cambio. Y no ha matado. Todavía con 17, no ha matado. La Dodo estaba dándolo todo. No me jodas, tío. No. Hostia. No ha dado. Mamá. Se ha enfadado, Donk. Ha matado hasta a su compañero. Eh… Te lo ha pelado. Va completamente loco, Donk. Va completamente loco, Donk. Uno para tres, cierra. Shiro, 9-9. Bueno, pues a veces… Sí, sí, sí. Estaba claro. Aquí hay pausa, el Onge. Dime que hay pausa, por favor. Lo ha hecho antes. Lo ha hecho antes. Nos queda una. Vale, vale. Eh… No compramos a OVP tampoco. Las pipas… No sabía si era pausa nuestra o… Las pipas eran el partido, qué locura, tío. Las pipas eran la clave, totalmente. Es que este bando es horrible. Pero claro, te vas con un 3-9 pipas, si las metes… Joder, está muy bien. Bueno, esa es lo que ha jugado también. Nos hemos quedado en un 2-2 también, en un momento. Y el 1-2 de Mopoz, que… Bueno, o la del 2-2, no sé si te refieres a esa. Ah, esa, esa, sí. Joder, solo pone la cámara de ellos, tío. Qué barbaridad, o tú. ¡No me jodas! El partido está para pinchar a este tío. ¡No me jodas, tío! ¿Qué es este pavo? ¿Qué es esto? ¡Oh! 16 añitos. ¿Pero qué es esto, tío? Yo ya os lo he dicho, para mí es top 3. El triunvirato para CS2 para mí son Sibu, Monesi y este chico. 115 ADR. Pobre Nico. Ya, bueno, y a ver si vuelve Simple, y Robs es muy bueno, y si hay más gente, joder, pero… Simple está en la playita, tranquilo. ¡Ay! Están muy tocados dos de ellos, ¿no? 57 y 32, dos de ellos. Yo, tío, a lo mejor empezaba a dejarle en medio y… Ir a ver, guau. Porque yo creo que en medio nos están dominando demasiado. Tanto el rato consiguiendo la entry, ¿sabes? Ya. A ver… Es un fake, ah… Buena kill, ya está. Bueno, bueno. Sí, pero yo estoy en controlado todo el medio, ¿eh? Ya, pero 4 para 4 es lo mejor que hemos tenido en las últimas 4 o 5 rondas. Sí, literal, está muerto ya. Bueno, está cuarenta le pide a Magic, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, al menos hemos ganado el ángulo, algo sano. Sí, pero el de Donuts, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hay humo, no? Le va a limpiar el 3, el lurker. Claro, tiene que llegar el de medio. No, está muerto David. Está muerto David. ¡Olé! ¡Qué cojones! ¡David! ¡Qué buena! ¡Qué puta barbaridad acaba de hacer! No la liemos, tío, por favor. Estamos todos reventados, cuidado. Estamos reventados. Estamos todos a una bala, tíos. ¡Madre! ¡Tres a una bala! ¡Tres! ¡No! ¡Ahí va, ahí pares, ahí pares, ahí pares, ahí pares! El 3, el 3. El 3, el 3. El 3 está entrando por la espalda, ¿no? Está entrando el 3, ¿no? No me jodas. Cuidao, cuidao. Sigue estando Justin Mayn. No creo que se lo esperen, ¿eh? Sí, sí se lo espera. ¡Sí se lo espera! ¡Me cago en la puta! ¡Sí se lo espera! ¡Vale, Mopo! ¡One by one, eh! ¡One by one, eh! ¡Uno para uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dobles dígitos, Mopo! ¡Hostia! Bueno, eh… Joder. ¡Va, va, va! ¡A guerrear! ¡Tres más! ¡A guerrear! ¡Como sea tú! ¡A cabezazos, tío! ¡Como sea Black, tío! Con lo que sea, tío. Han fallado una bala a Siro. Tío, chaval, dispara las rotativas. Si les metemos esta de coda de ellos, ¿eh? Se han cagao, señor. ¿Ronda de qué, Sergio? Locura. Ronda bisagrón-catedralicio. No, no, pero esta sí que es de partido, ¿eh? Sí, porque si se meten en el once, doce… No me esperaba meterle dobles dígitos a esta gente, te lo tengo que decir. Yo tampoco. Totalmente de acuerdo. Tres más. Ruseo en A y nos va a pegar. ¡Voy go, Jax! ¡Sal de aquí vivo! Estás muerto, ¿no? ¡No, no, 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 no! Llegas, chaval. ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Vamos, Jax! Vale, bien, bien, bien. Están paniqueando. ¡Por favor, Black! Se van a guardar. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo vine a guardar. Yo vine a guardar. Si le intentáis hacer uno, jolgaos. La van a pelear. La van a pelear. La van a pelear. En el Donut, en el Donut. Putos rusos. Se la juegan. ¡Ah! ¡La van a pelear! No me jodas. Es para tres. Se la juegan mucho aquí, ¿eh? Ojalá ganan. ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡No sabe dónde está Adam! ¡Mopos no! ¡Mopos no! La puede liar, Mopos. Me cago en mi puta madre. ¡Adam, Adam, Adam! ¡Adam! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me parto la polla! ¡No me jodas! ¡No me jodas con el cuchillo! ¡Me cago en la puta! ¡Madre mía, tú! ¡No me jodas! ¡Hostia puta! ¡Me cago en Dios! ¡Qué bisagrón! ¡Me cago en Dios! ¡No me puto jodas! ¡Ahora vamos en serio, Pedro! ¡Ahora sí esto es serio, eh! ¡Esto es serio ya, eh! ¡Dos más, eh! ¡Esto es increíble! ¡Joder! ¡La ley rumana, tú, dicen en el chat, eh! ¡La ley rumana, qué locura es esta, tú! ¡Qué locura! Es que encima es hispano-rumano, o sea, pilla todo, tío. Sí, sí, sí. ¡Pilla todo, pilla todo, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Ooooh! ¡Hostia! ¡Esto, Ferra, esto ya es serio, eh, 9-11! ¡Estoy muy serio, eh! Y no tienen dinero ellos, no tienen dinero. ¡Vamos, por Dios! ¡Como sea, como sea! ¡Oh! Vale, que no nos la líen, por favor, a las Five-7. ¡No Five-7! ¡Hostia, estoy, hostia, cómo estoy! ¿Qué es esto, tíos? Magis y Chopper 2-900… No pueden comprar mucho, tampoco ellos. O sea, Five-7… No, no, fulekos, fulekos. Sí, sí, pero hay que tener cuidado, Ferran, tío. Hay que tener cuidado. ¡Quita, quita, quita! ¡Quita eso, tío! ¡Quita eso, tío! Los cinco en B, los cinco en B, los cinco en B. Por favor, no nos comamos el stack, solo pido eso. Vale, bien Mopo. Bien Mopo. ¡Uy, a uno, a uno! ¡A una mala, a una mala! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Uff! No me jodas, tío. No me lo estoy creyendo, eh. No me lo estoy creyendo, Pedro, eh. No me lo estoy creyendo, tío. Es que podemos estar a punto de… Calma, 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 calma. ¿Vale? ¿Vale? Están espoteados, están espoteados. ¡Mopo, el tiempo que ganas, la info que das! ¡Bien, David G! La bomba la tiene Mopo, eh. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué mierda está pasando, tío? Vamos para B. Cuidado el dos. Bien está Dodo. Bien está Dodo. Primera kill que saca Dodo en el segundo half. A ver si coge ahora para… Vale, dos pa cuatro y una a una bala. El primero me vale. Va. Y una a una bala. Calma, calma, calma. Plantemos en ahí, está ahí. ¿Planteemos y ya está? Es lo que estamos haciendo. Tú, ¿qué es esta puta? Pero no podemos perder más armas. Tampoco tenemos dinero, eh. Triple punto de partido, eh. Te digo una cosa, Pedro. Cuando vea el 9-12 me la pela el dinero, eh. Pego a puñetazos, tío. Pego a puñetazos, tío, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, treinta de vida, una bala, tíos. Y que no haga dinero… ¡Bale! ¡Bien, bien! ¿Qué es esta puta mierda? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Por Dios santo, como sea, eh. Time out, ¿no? Madre mía. Por Dios santo, tío. No hay time out, eh. Tenemos AWP, tenemos AWP. Y ellos también, ellos también. Pues hemos metido tres en el bando mano sin pipas. Creo que es la primera vez que tenemos AWP en terror, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 sí. Tres ronditas en terror, eh. Ni tan mal, eh. Para haber perdido pitas… ¡Otra vez! No me jodas. Venga, va. Dale, dale. Ay, madre… No, 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 no. No. Espera, espera. ¿No has ganado? ¡Sapato! ¡Se ha matado uno de ellos! ¡Es un 5 para 3, es 5 para 3! ¡Es 5 para 3! ¡5 para 2, hemos ganado! ¡5 para 2, hemos ganado! ¡¿Qué es esto?! ¡5 para 2, tíos! 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 ¡A una de vidas, este! ¡No me jodas! ¡A nuestro equipo! ¡¿Qué mierda es esta?! ¿Vale? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor, por favor! Por favor… ¡Por favor, no se ve nada! ¡Por favor! ¡Juanes, ¿es esto, tío?! ¡Por favor! ¡Hostia, vaya… ¡Por favor! ¡Dos para uno, dos para uno! ¡Dos para uno, ¿qué pasa? ¡30 de vida! ¡Dos 71, mátalo! ¡Vamos! 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 ¡¿Qué es esta puta mierda?! ¡¿Qué es esta puta mierda?! ¡Vamos! ¡¿Qué cojones?! ¡Me parto la polla! ¡Vamos! Todos 70-80, 70-80, los 5 jugando de putos locos, tío. ¿Qué es esta puta mierda, tío? ¡Qué equipo, tío! ¿Qué es esta puta mierda, tío? ¡Qué equipo, chavales! ¡Qué cojones! ¡Qué equipo, chavales! ¡Qué equipo, chavales! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Guau, guau, guapa! Escúchame, saca el simulador. ¡Saca el simulador, que lo paro!